Vivimos la nostalgia de la vida Sufrimos el castigo del destino Con lo bonita y corta que es la vida Debiéramos de ser mejor amigos No sé cómo ni cuándo sucedió Eran tan buenos, nobles y sencillos Pero el Señor la muerte le mandó Dejando para siempre este camino Yo le dije, Farruquito mío, ven con papá Él me dijo, papá, no, que yo me voy con Leperín Y en la curva mala de la carretera nueva Los dos encontraron para siempre allí la muerte La pobre de esa familia siempre vivirá con ella Su padre vuelve a casa y no la encuentra Y mira como un loco su retrato Pasaron días sin hablar con nadie Y siéndole al Señor te lo ha llevado Yo le dije, Farruquito mío, ven con papá Su padre vuelve a casa y no la encuentra Y mira como un loco su retrato Y mira como un loco su retrato Pasaron días sin hablar con nadie Diciéndole al Señor te lo ha llevado Yo le dije, Farruquito mío, ven con papá Él me dijo, papá, no, que yo me voy con Leperín Y en la curva mala de la carretera nueva Los dos encontraron para siempre allí la muerte Yo la que tiene una pena, ay, 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 ay Yo la que tiene una pena La pobre de esa familia siempre vivirá con ella Yo la que tiene una pena, ay, 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 ay Yo la que tiene una pena, ay La pobre de esa familia siempre vivirá con ella